Esas montañas paso al sol, me van regalos, me van regalos, me van regalos Y hasta los vientos me arrebacharon, en que mi tierra me van a tomar Es que mis manos están vacías, y así no pienso volver jamás Yo tuve un sueño, que no he labrado, si no lo labro mejor El amor gentilero, no sé otra nunca sin riesgo Sin hogares perdidos, y yo quiero parar al cielo, y lo voy a lograr Hoy la batalla me muere, usted, dame tu mano, si me quieres ver regresar Continuamos, continuamos con la música para todos Así que ya no hay ¡Gracias! ¡Gracias!